Música Esta música a mí me transporta a lugares siderales lugares del espacio exterior me transporta a mundos mucho más avanzados que los que conocemos y es que hoy bienvenido a lo que va 51 vamos a hablar de si estamos solos en el universo esa gran pregunta que ha traído de cabeza a la humanidad desde principios de los tiempos y aparte ya que es muy difícil saber si en otros planetas hay vida por lo menos voy a traer una lista un top de los mejores lugares donde se pueden avistar ovnis en nuestro mundo y es que el universo es tan grande es tan inmenso que a veces bueno a veces no somos conscientes de de lo grande que es y nos pensamos que si hay vida en otros planetas es parecida a la nuestra con nuestras mismas formas cabeza manos piernas pero tenéis que pensar que si existe vida en otro planeta a lo mejor no se parecen absolutamente en nada a nosotros a lo mejor son por poner un ejemplo una especie de plantas a lo mejor son organismos diminutos a lo mejor son monstruos gigantescos tipo los dinosaurios y claro eso no lo podemos saber nunca hasta que no veamos uno de ellos pero los que somos curiosos los que escucháis lo que va 51 que creo que pensáis como yo somos gente que no nos conformamos con lo que nos cuentan en la televisión y por eso nos gustan los temas de misterio escuchamos podcast vemos películas documentales programas porque nosotros sabemos se podía decir que estamos conectados con el universo y no solo con la tierra y nosotros sabemos que hay mucho más de lo que nos dicen y por eso esta pregunta de estamos solo en el universo junto con la de hay vida después de la muerte son las dos preguntas creo que más importantes de la humanidad y como no podemos viajar a otros planetas por lo menos si no somos astronautas por lo menos en nuestro planeta nuestra tierra sí que hay lugares donde podemos estar un poco más cerca de ver estos seres si existen de otros planetas y empezamos por bueno el icono el típico el que todo el mundo conoce o la que todo el mundo conoce que es el área 51 muchos creen que esta base militar aparte de crear aviones para el ejército prototipos aviones avanzados tecnología avanzada muchos creen que esta base esconde restos de los platillos volantes encontrados alrededor del mundo y con esa tecnología que cogen de estos platillos pueden crear sus aviones de guerra y sus sistemas de vigilancia la base está situada en el desierto de Nevada y es un lugar digamos muy turístico muy turístico hasta que ves el cartel que pone no pasar que te pueden disparar yo lo que pienso de la base 51 del área 51 es que efectivamente se hacen prototipos del ejército pero que si hay un lugar donde llevar a restos extraterrestres yo creo que no es ese es una base muy conocida muy famosa todo el mundo sabe donde está en webmas la puedes buscar perfectamente y vosotros creéis que si se encontraran platillos volantes los llevarían a esta base que está digamos siempre llena de gente o casi siempre en los alrededores está vigilada por personas que acampan para ver si hay algo vosotros que llevarían los restos en un camión hacia esa base si han en la historia han recuperado restos de ovnis extraterrestres yo estoy seguro que al área 51 no los llevan y de ahí viene mi teoría de que todo ese misterio que rodea el área 51 es por porque así desvían la atención todo el mundo está pendiente del área 51 y de verdad tienen otras bases hay otras bases en el mundo que no conocemos donde ahí sí que llevan los restos de naves extraterrestres si se han estrellado alguna vez en nuestro mundo después hay una ruta muy muy famosa está en Chile se llama la ruta de San Clemente y es que es uno de los pocos lugares del mundo donde hay una ruta oficial de ovnis una ruta para poder ver esos lucen en el cielo esos extraterrestres y es un lugar bastante bastante interesante se dice se mantiene que desde 1995 a lo largo de esta zona justamente se avistan ovnis muchas veces el servicio nacional de turismo el Sernatur incluso tiene unos 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 mapas oficiales donde tú puedes seguir la ruta y tú puedes ir por la ruta que está da la vuelta al pueblo de San Clemente y tú puedes seguir esta ruta que rodea al pueblo y se dice que muchas veces se ven ovnis va tanta gente que en esta ruta se han hecho restaurantes hoteles tiendas de recuerdos y la gente pues sigue yendo porque es verdad que se dice que hay mucho un avistamiento rovni otro lugar que es también muy famoso en Estados Unidos es Roswell Roswell es el bueno supongo que todo el mundo lo sabe pero para quien no lo sepa es una ciudad un pueblecito de Estados Unidos donde en teoría se estrelló un ovni el ejército llegó ahí recuperó los restos y lo mantuvo todo en secreto fueron de la base aérea de Roswell los encargados fueron ellos de ir a buscar los restos y llevárselos muy poca explicación le ha dado el gobierno sobre este este accidente pero claro la gente cree que en Roswell se estrelló un platillo hay muchísimos testigos muchísima gente que dice haber visto cómo se llevaban los restos pero el ejército americano de Roswell no dice nada pero en Roswell hay incluso el museo de Roswell del ovni está estrellado incluso hay excursiones hoteles Roswell ya está ganando dinero muchísimo dinero gracias a este supuesto accidente ovni que es uno de los más famosos de la historia y muchísima gente muchos ufólogos muchos investigadores de lo paranormal es curioso creen que que sí que es verdad no dicen que que fuera un una trola que fuera un bulo muchísimos investigadores de renombre siguen diciendo hoy en día que en Roswell se estrelló un ovni y Estados Unidos lo tiene bajo su poder pero claro Estados Unidos no dice absolutamente nada de este tema de otros sí pero de Roswell no dicen nada y ahora nos vamos a Rusia a Molevka este es un punto caliente de avistamientos ovni se le compara mucho con Roswell precisamente del que hemos hablado ahora y es que en 1983 se descubrió un hoyo de 60 metros de diámetro causado por una presunta caída o aterrizaje ovni se cree que en este lugar aterrizó y dejó la marca un ovni o incluso se estrelló y los los del ejército ruso se lo llevaron y ahora viajamos a Tenerife España en estas islas la mayoría de avistamientos se registran alrededor de la montaña del Teide el Teide creo que es uno de es la montaña más alta de Tenerife si no me equivoco y muchísima gente dice haber visto luces cercanas porque el Teide es un volcán y claro no al terroir de la noche que alguien suba al Teide con un coche es un poco difícil por eso se cree que hay mucho fenómeno ovni muchos avistamientos ovni y muchísima gente ha visto en el pico del Teide alrededor de esta montaña volcán muchas luces extrañas y se siguen viendo hoy en día ya que tenemos muchos oyentes de España me gustaría que comentarais si habéis visto en España en Tenerife o en cualquier otro lugar de los que hablaremos hoy si habéis estado y habéis visto ovnis por favor lo comentáis sería muy interesante también quería hacer un inciso quería hacer un break y es que quería dar la gracia a toda la gente que oye lo que va a 51 desde España Chile Argentina Perú Estados Unidos México Colombia Venezuela bueno seguramente me dejo muchos pero básicamente desde casi todas partes del mundo hay gente que oye lo que va a 51 y eso me hace muy feliz y os quiero dar las gracias ahora viajamos a Chicla Chilca Perú muchos habitantes de este lugar aseguran que hay una laguna y en esta cercana laguna dicen que se encuentra una base o zona de aterrizaje extraterrestre se han visto muchísimas veces extraterrestres o ovnis o ufos o uaps como se le llama hoy en día aterrizando y despegando y es una zona que está justo al borde del mar prácticamente y ahí no hay ningún tipo de base militar pero sí que en este lugar es curioso se han visto muchísimos aterrizajes y despegues de luces extrañas y ahora viajamos a Lajas Puerto Rico los locales la gente que vive en Lajas afirman que han sido visitados en diferentes ocasiones por ovnis en abril de 2005 se creó una zona una ruta también de extraterrestres la ruta PR 30 30 con el fin de fomentar el turismo ya que muchísima gente veía en esta zona de Puerto Rico pues muchos revistamientos ovnis y claro ¿qué hacen? porque cuando va la gente a un lugar y no es turístico los habitantes dicen bueno aquí podemos sacar dinero ¿y qué hacen? pues crear una ruta turística que esto es muy interesante estas rutas turísticas son como las que hay de fantasmas por Inglaterra hay muchísimos muchísimas rutas excursiones de fantasmas por Inglaterra por Escocia también y en Estados Unidos que se visitan las casas encantadas a modo de tour pues aquí en Puerto Rico y en otros lugares de los que hemos hablado y de los que hablaremos siempre al final se hace una ruta turística porque va tanta gente a ver los ovnis que bueno pues si pueden ganar un poco de dinero pues mejor y ahora viajamos de Puerto Rico a Argentina y nos vamos a la Capilla del Monte esta región además de tener muchas tiendas de souvenirs en ellas se encuentra una base de investigación de UFOs todo ello como consecuencia del descubrimiento de una amplia zona de vegetación que había sido quemada en enero de 2000 de 1986 claro a raíz de este evento empezaron a surgir los rumores empezaron a la gente a estar más atenta a los cielos y hubo muchos revistamientos aún no se puede no se ha conocido la razón porque esta zona estaba quemada y se creen que es que aquí en 1986 aterrizó un ovni y después a lo mejor volvió a despegar o lo que sea y claro desde ese momento muchísima gente se va a este lugar a ver si vuelve a aparecer este ovni incluso se han reportado avistamientos bastante interesantes de luces justo en esta misma zona que también es casualidad que pase algo en un lugar digamos un poco apartado de los pueblos de las ciudades y que después en ese mismo lugar la gente siga viendo luces cuando antes a lo mejor la gente no se daba cuenta no lo miraba no estaba atenta pero es curioso porque normalmente en estos lugares donde hay avistamientos donde hay tantos avistamientos siguen apareciendo ovnis no es el caso de una vez sino que a mi me parece curioso que si siguen apareciendo los ovnis parece como si los ovnis existen y vienen de los planetas y los vienen a visitar es curioso como hay lugares que les atraen más y ahora viajamos a warmeister en inglaterra y es que esta pequeña ciudad que tiene una población de unas 17.000 personas se convirtió en un famoso lugar de ovnis en la década de 1960 y a principios de los 70 la historia empezó con sonidos no identificados sonidos que sonaban a altas horas de la noche como zumbidos como algo metálico y no sabían de dónde provenía se hicieron pruebas la policía incluso creo recordar que hizo vigilancias y el sonido seguía y seguía cada noche y no sabían de dónde venía y el 25 de diciembre de 1964 el primer avistamiento fue registrado fue registrado por Arthur Suttenwell y este hombre compiló un dossier de mal avistamiento durante el año siguiente la historia dio lugar a un documental de la BBC en 1966 varios libros conferencias y actualmente en las colinas cercanas llamadas Cader Hill Star Hill y Clay Hill se han convertido en un lugar un centro de actividades de observación del cielo este hombre Arthur envió unas luces en el momento justo que sonaban esos estruendos esos sonidos que no sabían de dónde provenían y estuvo haciendo vigilancia prácticamente cada noche y al final grabó y apuntó bastantes avistamientos y un lugar mítico un lugar donde casi todo el mundo que conoce la historia sabe que esas líneas no las podían haber hecho personas de la tierra y es que hablamos de las líneas de Nazca de Perú en Perú a 450 kilómetros al sur de Lima se encuentran las Pampas de Ingenio Nazca Palpa y Socos entre Palpa y Nazca os lo cuento por quien no sepa la historia o no la recuerde o no sepa según qué detalles en la Pampa de Socos se ubican las famosas líneas de Nazca son los antiguos geoglifos que fueron trazados por la cultura Nazca y están compuestos por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños muy simples hasta como complejas figuras zomorfas geométricas que están trazadas en la superficie no se borran nunca son gigantescas son del tamaño de un par de campos de fútbol y muchos investigadores creen que desde el suelo es prácticamente imposible que se hiciera eso o si se consiguió hacer del suelo esos dibujos para quien iban para la gente de las estrellas para los visitantes para que supieran que en esta zona había estos animales incluso hay gente que dice que se dibujaron los dioses que venían del cielo y eran una especie de ofrenda estos dibujos gigantes para cuando se iban hacia el cielo hacia el espacio que los pudieran ver otros dicen que eran como pistas de aterrizaje y otros que simplemente se usaban para encauzar el agua pero en 2017 se encontró una estaña momia tenía forma humana pero sus proporciones eran muy raras databa del siglo V mil años antes del descubrimiento de América la llamaron María varios genetistas rusos han investigado el hallazgo y han determinado que esta extraña momia de cabeza alargada tres dedos en manos y pies es humanoide y tiene 23 cromosomas vamos que esta momia se cree que es un extraterrestre y otro misterio que sitúa esta zona de Perú entre las mejores para ver fenómenos paranormales son los avistamientos que hay de que hay de luces precisamente mucha gente que va a visitar las líneas de Nazca o la sobrevuela en avión o helicóptero muchas veces han encontrado luces en el cielo extrañas puede ser que aún sigan visitando estos dibujos los extraterrestres y otro lugar bastante interesante para ver ovnis o luces está en Madrid España en Robledo de Chabela en las proximidades de las gigantescas antenas que la NASA tiene instaladas en Robledo de Chabela que es una zona de Madrid un poco a las afueras en esta zona justo han sido numerosos los avistamientos de ovnis que se llevan viendo desde hace bastantes años a principios de los 80 es cuando se produjeron dos significativos avistamientos en esta zona el primero fue que cuatro luces silenciosas empezaron a girar sobre la torre de la iglesia parroquial y después se dirigieron hacia la zona de las antenas de la NASA en el segundo se dice que un omni triangular con una extraña estela roja que parecía que salía a modo de bengala desde su parte posterior siguió también la dirección desde el campanario de la iglesia hasta las torres las torres las antenas de la NASA que tiene instaladas en esta zona de Madrid ya en los años 80 más un poco al final de los años 80 la historia cuenta que un extraño ser humanoide de gran altura fue observado mientras salía de lo que algunos de los testigos denominaron una especie de huevo esta especie de huevo estaba en una zona forestal situada entre Roblo de Chabela y un lugar que se llama Val de Maqueda en la década de los 2000 se llegó a ver desde Roblo de Chabela un supuesto ovni en forma de misil que recorrió toda España y fue bastante bastante sonado fue digamos bastante famoso este avistamiento y es curioso que en esta zona donde están justo las antenas de la NASA es donde más avistamientos parece que hay y más extraños y ahora viajamos viajamos a Australia White Life Well más conocido como la capital de los avistamientos de ovni de Australia este remoto lugar atrae a muchísimos curiosos que durante la segunda guerra mundial los soldados que luchaban en esa zona reportaron objetos voladores no identificados desde entonces se cree que es uno de los lugares con más energía y es la capital ufológica de Australia para llegar a este lugar se puede ir desde la ciudad de México al aeropuerto a Leeds Springs de Australia y a cuatro horas se encuentra White Life White Life perdón hay que alquilar un auto un coche y hay distintos lugares distintos hoteles y el mejor momento según una página muy famosa de viajes para viajar es del 16 de noviembre al 29 porque hay vuelos que cuestan unos 50 dólares 50 euros y es curioso porque imaginaos los soldados luchando en la segunda guerra mundial que dijeran y reportaran que han visto ovnis cuando yo creo que está más pendiente que no te caiga un misil para mí es algo que de verdad pasó porque tú estás luchando en una guerra no te van a inventar y vas a perder el tiempo y tu vida a lo mejor mirando al cielo a ver si había ovnis o contando que había ovnis si no es verdad creo que estás más pendiente de otras cosas que de los ovnis ya nos vamos a México a Tepoztlán en Morelos además de ser un pintoresco pueblo también es un lugar muy famoso de avistamientos ovni se han registrado muchos avistamientos y muchos fenómenos muy inusuales en los cielos sobre esta área montañosa se dice que en este lugar en un lugar muy cargado de energía muchos turistas llegan y buscan conectarse espiritualmente y hacer rituales actos festivos y dicen que es como si entraras en otra dimensión y seguimos en México en el volcán Popaquetil en Puebla es uno de los volcanes más activos que hay en México y en el mundo y siempre que hay una erupción se ven luces al lado del volcán o encima e incluso hay vídeos muy famosos donde ovnis entran dentro del volcán y muchos que han dicho los científicos algo natural algo de la naturaleza que cuando un volcán plota o tal crea estas luces pero es que buscan vídeos de Popaquetil Popocapetil perdón no quiero decir mal buscan luces buscan vídeos y veréis que son objetos voladores que se paran cambian de dirección van más rápido más lento entran al volcán salen esto perdonadme no puede ser nada natural en mi opinión en california tenemos desde san diego a san francisco la pacific coast highway que es una de las carreteras más bonitas para ir en coche rodeado de montañas vas por la costa increíbles puentes pero claro es que desde 1942 se han registrado miles de avistamientos ovni y es una de las zonas donde hoy en día el ejército de estados unidos y el congreso de estados unidos dice que efectivamente se han visto objetos voladores no identificados los WAVs que los llaman ahora justo en esta zona y se han visto muchos más de varios cientos durante los últimos años y han dicho que muchos no saben que son y es que en esta zona ya desde hace muchísimo tiempo se ven no sabemos por qué muchísimas luces muchísimos ovnis muchísimos avistamientos y son precisamente de los que hablan hoy en día en el congreso de estados unidos que cada mes se hace una especie de reunión y se habla de casos ovni que no tienen explicación y en esta zona es justo la de la de un avistamiento de estados unidos algunos dicen que incluso puede haber una base submarina ovni que también se dice de Ibiza la isla de Ibiza en Baleares se dice que tiene una base submarina ovni y en ella en esta zona se han visto bastantes luces extrañas y ahora hablemos de España nos vamos a Cataluña y en Montserrat es unas montañas muy muy famosas hay un monasterio pues aquí se es un punto muy caliente fue un punto muy caliente de avistamiento de ovni y de contactismo había una persona Luis José Grifols que se reunía el día 11 de cada mes en esta montaña y muchísima gente veía muchas luces el primer contacto fue en 1977 y es contacto porque Grifols presintió que algo iba a ocurrir antes de observar una luz un ovni y apareció desde ese momento cada sábado no sé si ya suben o no lo desconozco subían con muchísima gente se quedaban ahí prácticamente toda la noche y se han grabado bastantes bastantes filmaciones bastantes fotografías se han hecho y es curioso porque es un lugar que se cree que tiene algo especial algo que atrae a estos rufos y podíamos estar bueno hay uno en Escocia este este muy interesante en Von Brach se le se le la denomina la capital escocia de la ufología y forma parte de una especie de triángulo donde ocurren bastante el avistamiento el ovni está a las afueras de Edimburgo y se dice ojo ya me olvidaba de este lugar que se registran casi 300 de avistamientos al año vamos es que es prácticamente uno de los de las mayores zonas de actividad ufológica del mundo y mucho más que Estados Unidos incluso 1992 supuso el inicio de los avistamientos de en Bonnie Bridge en este lugar cuando James Walker un vecino de la localidad avisó a la autoridad de la presencia de una nave en forma de estrella que sobrevolaba la zona a día de hoy no ha habido ninguna explicación oficial como es lógico y el mismo concejal de la localidad admitió hace poco no tengo duda alguna de que Bonnie Bridge es parte de algo excitante bien Inglaterra en el complejo megalítico de Stonehage hay en la localidad de Warmeister que está a media hora de Stonehage de estos famosos monolitos de piedra que aún no le sabe cómo los construyeron cómo los alzaron ahí ya que en la zona no hay ese tipo de piedras pero bueno eso ya es otro tema es otra cueva 51 y es que desde los años 60 y 70 en especial en la localidad de Warmeister y Cradle Hill que es una colina que está ahí se han producido muchísimos avistamientos ovni se cree que esta zona funciona como atracción terrúrica para estas naves no identificadas y en Australia bueno hasta aquí es que es muy grande y claro hay muchísimas zonas de avistamientos ovni en Darwin es aquí donde se han registrado el avistamiento ovni de todo el país pero aquí no solo se ven luces sino que se ven una especie de de luces grises negras naranjas de todos los tamaños formas sobrevuelan el terreno de una manera irregular tipo como a trompicones como si tuvieran problemas mecánicos y no van en una dirección definida dicen los lugareños que es la mejor zona para ser testigos de este fenómeno a la afuera de la ciudad de Darwin bueno y tenemos un lugar también muy famoso que está en Texas Estados Unidos y es Marfa Marfa es muy conocido porque tiene una curiosa tienda que está de Prada de la famosa marca Prada en medio de la nada no hay nada es una tienda de Prada cerrada en medio de de nada no hay nada alrededor y es curioso porque la gente dice que hace una tienda de Prada aquí bueno en realidad es una instalación artística que se va degradando con el tiempo pero es curioso pues en esta zona que está esta cosa curiosa no sé si es más raro esto o los ovnis en esta población hay un fenómeno muy extraño son las llamadas luces de Marfa en un tramo de la ruta 67 hay muchos carteres indicativos que dicen que miras al cielo mientras recorres las grandes rectas de asfalto porque aquí se han registrado numerosos avistamientos de curiosas formas lumínicas que se han quedado sin explicación y es que en este lugar justo en esta carretera cuando antes seguramente no había ni carretera a lo lejos siempre se ven unas luces unas luces que aparecen a medianoche más o menos y tú vas hacia las luces pero nunca llegar es como si intentas llegar a un arco iris igual pero las luces cada noche aparecen ahí se han hecho investigaciones se han se ha batido la zona y nada no hay manera de que estas luces desaparezcan y se ven desde hace muchísimo tiempo incluso se han hecho han hecho un festival llamado Marfa Life Festival y lo que hacen es que hay música bebida hay una especie de mirador y la gente pues se va ahí a ver las luces las luces de Marfa no siempre todo el mundo las ve eso es verdad pero sí que muchísimas veces hay muchísimos vídeos de gente que ha grabado estas luces a lo lejos que están como estáticas pero que por la mañana ya no están y alguna noche no están y después van a aparecer y en Colombia yo ya iba a decir ojo iba a decir que hay muchísimos lugares y iba a acabar ya el tema pero es que es que hay muchísimos más que tiene unas historias muy muy impactantes y no me quería en este top no quería dejarlas fuera nos vamos al cerro de Ujaica en Colombia y es que esta pequeña montañita es una pequeña montañita es un centro que se ha convertido en peregrinaje de los amantes de la ufología es el cerro Ujaya ahora conocido como el cerro de las luces danzantes el continuo ir y venir de luces sobre este cerro y alrededor hizo que sonaran las alarmas en esta zona y la gente empezó ya devotamente ir a este lugar a ver estas luces se organizó un congreso hay acampadas en el cerro y lo que ocurre en este lugar es que aparecen unas luces pequeñitas que parece que están bailando parece que están girando parece que están danzando como le llaman ellos le llaman las lucesitas danzantes y es curioso porque esta zona no hay absolutamente nada alrededor no hay apenas ni vegetación hay unos unas plantitas amarillas pero hay un cerro muy pequeñito tampoco en una montaña muy grande ni nada por aquí parece ser que no paran no dejan de de danzar estas luces y nos vamos a Francia Bougarage hay una montañita la montaña de Bougarage que se dice que hay hay una fuerza terúrica hay una fuerza que hace que los ovnis vayan ahí que atrae a los ovnis incluso muchas veces cuando creen que habrá un armagedón un fin del mundo pues muchos suben a este lugar para ver si se ocurre el armagedón pues creen que vendrá un ovni y los va a salvar y es que hay multitud hemos hablado ya de muchas en Australia hay un montón en Francia en Texas Stephenville en Stephenville en Texas se vieron en 2008 un avistamiento masivo un montón de ovnis se vieron en Lima en Chilca no sé ya lo he dicho pero en Lima también en Phoenix Arizona es que hay un montón en Colorado en Sochi en Rusia sobre todo es curioso que estos avistamientos se ven en las montañas es como si las montañas tuvieran algo especial tuvieran una energía y muchísimos avistamientos ovni son curiosamente alrededor de una montaña nosotros vemos una montaña y vemos una piedra gigante donde no hay nada dentro ni fuera ni encima ni nada porque si hay seres extraterrestres ovnis o lo que sea están dando vuelta a una montaña pensad pensad que muchas veces los ovnis extraterrestres nos dicen que son productivos del ejército son productivos del gobierno y que bueno no lo dicen para que no sepamos que están haciendo o que tecnología están usando o están probando pero si eso fuera verdad por qué darían vuelta a una montaña por qué se posarían encima de una montaña es que no tiene ningún tipo de sentido por qué lo harían encima de ciudades de pueblos digo yo si quieres probar algo lo probar en un desierto que no hay absolutamente nadie y no te ve nadie a lo mejor te ven dos cabras o un dromedario pero por qué te ponen encima de un pueblo a hacer pruebas de algo porque muchas veces se han estrellado objetos valor identificados sean del gobierno o sean de otro de otro planeta pero por qué te la juegas a que se caiga un prototipo encima de una población por eso yo creo que muchos avistamientos ovni no son prototipos del ejército no son cosas humanas porque muchas veces se ve prototipos en lagos saliendo del agua prototipos ovnis perdón en lagos saliendo del agua saliendo detrás de una montaña ha habido accidentes en montañas y claro eso a mí me hace pensar que algo hay en las montañas algún tipo de fuerza o a lo mejor el material de las montañas la piedra el tipo de piedra de las montañas que a lo mejor les atrae a lo mejor si vienen de otro ahora estoy ya divagando ahora estoy dando hipótesis cada uno puede pensar lo que quiera no digo que esto sea la realidad pero yo pienso que a lo mejor las piedras de las montañas son mucho más importantes de lo que creemos a lo mejor para nosotros no pero para otras civilizaciones a lo mejor esa piedra o lo que hay en el interior de las montañas a lo mejor es muy valioso para ellos vosotros tenéis que pensar que todo lo que hay en la tierra en el mundo todo lo natural que no es artificial todo está por una razón y por qué están las montañas porque existen las montañas a lo mejor es verdad que tiene algún tipo de energía que nosotros no percibimos y ellos sí a lo mejor hay un tipo de material dentro de las o debajo de las montañas o dentro de las rocas o lo que sea que los atrae o lo necesitan quien sabe y es que en el mundo hay multitud de lugares donde se ven ovnis hay lugares que nunca se han visto otros que se han visto una vez y hay lugares que parece que les gusta y repiten ¿por qué repiten un lugar en medio de la nada? ¿por qué se van a una montañita de Chile de Perú a un pueblecito de Colombia? ¿qué hay ahí que les interese? ¿por qué aparecen lucen en medio de Australia? ¿o por Texas? yo no lo sé no creo que lo sepamos nunca a lo mejor dentro de 100 años o 200 sí pero está claro que en el mundo hay muchísimos lugares donde si tenemos paciencia y tiempo y dinero a lo mejor podríamos ver algún tipo de ovni o lucer extrañas gracias a todos y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!